Los policías paraguayos que fueron al hotel a incautarle el pasaporte falso a Ronaldinho, primero se sacaron fotos con él. Unas imágenes que están creando tremenda polémica en Paraguay. Agentes del Departamento del Crimen Organizado no pudieron resistir la tentación. Conversaron con Ronaldinho, preguntaron por la foto y la consiguieron. Es un ídolo mundial, yo soy fanático del fútbol y como soy el jefe de la comisaría, pude sacarla. Le dijo el comisario principal al diario paraguayo hoy, después de subir la foto a su Facebook. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.